Bueno, ya nos adelantaba Wendy Campos que se agregaron a nuestro calendario escolar, bueno, al calendario escolar, tres fines, tres nuevos fines de semana largos para el periodo dos mil diecinueve dos mil veinte. A ver, ahí les van. El primer fin de semana largo que se acaba de sumar para este año será el próximo viernes trece de septiembre, del viernes trece a lunes dieciséis de septiembre, fin de semana largo. O sea, es viernes trece, sábado catorce, domingo quince, lunes dieciséis, cuatro días, las fiestas patrias, ¿no? Hasta el martes diecisiete nos reincorporamos a las actividades escolares. Para ese momento ya habrá iniciado, tendrá días de haber iniciado el ciclo escolar, el dos mil diecinueve dos mil veinte, pero luego luego en septiembre, vámonos, el primer fin de semana largo. Y los otros dos fines de semana largos que se sumaron al calendario son para el próximo año, el jueves treinta de abril hasta el martes cinco del mayo. O sea, que tendré para celebrar el cumpleaños, fíjate, Alan, desde el jueves treinta de abril, viernes uno de mayo, sábado dos de mayo, domingo tres de mayo, lunes cuatro de mayo, martes cinco de mayo, siete días. Vaya hasta que se hizo justicia. Y el último es el viernes quince al diecisiete de mayo, o sea, dos semanas después, otro puente largo. Viernes quince, sábado dieciséis, domingo diecisiete. ¿Cómo? Pues el domingo diecisiete, ¿por qué es el domingo? No puede contar. Este, supongo que será hasta el dieciocho de mayo, ¿no? Este, con esto lo que se espera, ya saben, es más de rama turística, la CEP necesitaba esas fechas para hacer algunos ajustes, reuniones, etc. Y, bueno, pues habrá quien esté muy contento con ello, habrá quienes no estén contentos con ellos. Este, lo que sí es un hecho es que se mueve mucha gente. Turísticamente es eficiente. Eso sí, está probado, ¿no?